3 de septiembre del 2023, voy a estroné mi, mi voz, GSB18B50, no hombre, valió la pena el gasto, es una chulada. Ah, ya lo estén, es esta cosa, no, no, fácil, 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 sin ruido, muy cómodo. Aquí está su batería con la que estoy trabajando, y acá adentro, bueno, este es su, su dichoso estuche. Ahí está, o sea, viene con su cargador y dos pilas, esta es una de 2 amperes, esta es una y la que está puesta. Su cargador, trae su gancho para el cinturón, que nunca creo utilizarlo, pero en fin, su manual, una chulada. Este lo compré en la Ciudad de México, en el Gran Tlapalero. Me salió allá por 3.636 pesos. Aquí en Home Depot me salen 5.200, en Ferrepat 5.300, por internet, por internet, en Amazon y Mercado Libre, uno 4.600 y el otro 4.500. O sea, me ahorré como 1.200 pesos. Es una chulada. Es heavy duty. O sea, para trabajo pesado. No se alcanza a distinguir bien acá. No, no, no. Padrísimo. Ya estrené mi nuevo juguete. Sal y vale. Bye. 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 Gracias por ver el video.